En orden de ideas, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato reconoce 27 feminicidios ocurridos en el lapso que va de enero a septiembre de este año. De estos casos que se han tipificado, se tienen seis en trámite. En todos los demás, según dijo el Procurador Carlos Samarripa, se tiene al probable responsable o implicado ya procesado y en algunos de ellos sentenciado. Samarripa dijo que hay que tener en cuenta el contexto en el que ocurren los homicidios contra mujeres, ya que algunos son por riñas, por estado de veredad, bajo el influjo de droga y también en rencillas entre grupos de la delincuencia. Respecto al aumento de muertes femeninas, el Procurador dijo que es necesario atender el marco legal específico de esta normativa de feminicidio y recordó la reforma que logró ampliar los supuestos y la condena de feminicidio que llega a sentencias hasta de 70 años. Escuchemos lo que dice el Procurador de Justicia sobre el tema feminicidios. Bueno, tipificamos el feminicidio, antes eran homicidios calificados, y nosotros, nuestra legislación data de apenas unos años para acá. Hay estados en donde no hay feminicidios y la respuesta es muy clara, porque no está ese tipo penal, entonces no tienen feminicidios. Pero sí es importante tener este contexto de cuándo fue la reforma para tipificar el feminicidio. Y recordemos que hubo una reforma después de esto para ampliar los supuestos y tenemos el tipo penal de feminicidio más amplio que existe en el país.